Están gastándome 12 pesos y ustedes saben no es la comida Vamos a hacer experimento aves Vamos a juntar aves Hola Fabián no a la espalda, yo también quiero correr Toma te juro Yo tengo un chingo Ya me están de miedo Uy mira Graba lo que se hace logrado Ya creo que estamos haciendo chucho Se habla mentalmente Ya hablan ya ¿Y cuál es de esas? ¡No! Vamos a hacer lo de nuevo Oigan Quiere ganar Yo quiero A ver, rola la Ya, dejémoslo Nos van a quitar las otras cosas ¿Tengo un pichón? Hola ¿Me sabré? ¿Me saborea? ¿Todo va? Toma